Si esta cuenta me tendría que darse yo Para que me explique en el de... Puedo despejar... Hola Si, no, estoy... Pará, estoy en clase Si, ¿qué pasó? No, disculpe ¿En serio me decís? ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No está embarazada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡No tengo que estudiar más! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Me voy de viaje! ¡A el carajo de la facultad! ¿La pileta la vieron? La pileta tenés que irte para el otro lado O sea, creo que es el primer piso Porque esta de gimnasio creo que es el primer piso Y tenés que irte abajo Ah, bueno Primer piso ¡Gracias! 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 Claro, no sé, pero el tema es que me van a tener que garpar, ¿no? Son 120 pesos. Si ponen vaquita, se la quedan ustedes, como que... Profe, perdón, ¿eh? No, no, todos miren para adelante que me pongo nervioso. No se ofende si le digo algo. Me chupa un huevo. No, no, no se enoje, no se enoje. No se enoje. No, me estaba buscando la pileta. ¿No hubiera una pileta, chicos? No, no, no. Lo que están por ver es un acto de amor, gente. Y creo que la verdad es que esto lo pensé durante mucho tiempo y sinceramente, de verdad, fuiste la cosa más linda que me crucé en la vida. Así que, María Elizabeth de la Antonieta, me gustaría pedir... No, por favor. No pasa nada. Si usted me llena de amor, con eso es suficiente por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Fíjense, los amo todos. Perdón, eh. No llego todavía, ¿no? Bueno, voy a aprovechar este momento para comentarles de algo. Voy a darles una breve charla informativa de un minuto lo que lleve sobre algo que están pasando en la universidad y no todos estamos al tanto y más lo que estamos nosotros de hace tiempo y algunos alumnos y otros docentes lo estamos sufriendo y la verdad que es un hecho lamentable pero es para que todos estén al tanto de que ya no se van a vender bonobones en el kiosco y no quiero que se preocupen y que se alarmen ni nada y en la semana vamos a estar pasando con unos compañeros a recolectar firmas para que vuelvan los bonobones a la venta y nada bueno quería de eso avisarles a todos, así que nada, gracias. Buenas tardes. Perdón. ¿Hola? Sí, sí, dame un segundo, no toquen nada ¿ok? Tranquilos, tranquilos, está todo bien, sí, 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 no se preocupen, perfecto. Perdón, ¿eh? Soy Superman. Tengo que salir otra vez poniéndole kriptonita a la pu** puerta, loco, siempre la misma p*****. Perdón. 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 Perdón.